Hola, yo soy la abogada Amy Ruiz. Yo soy una abogada defensora y tengo más de 10 años de experiencia. Por 5 de esos años también fui fiscal en el condado de Gisboro. He llevado miles de casos criminales y tengo la experiencia para ayudarlo a usted. El tema de hoy que me gustaría hablar es sobre conducir sin licencia. Hay muchas personas en este país que estaban aquí alguna vez legalmente y acaso los cambios de inmigración después no pudieron revalidar la licencia. Y también hay algunos que no pudieron entrar legalmente pero están aquí. Todas esas personas tienen que trabajar y tienen que ganarse la vida. Nosotros entendemos eso y estamos aquí para ayudarle. Quiero dejarles saber que solamente porque no esté aquí legalmente o no pueda calificar para tener una licencia, eso no significa que no tienes derechos. Todas las personas en este país tenemos ciertos derechos que nadie nos puede quitar, no importa si estemos aquí legalmente o no. Yo estoy aquí para defender su caso. Yo voy a la corte por usted y yo la ayudo. Si tiene alguna pregunta puede venir y contactarnos. Mi oficina está localizada en el 4812 Norte Habana Avenida. Nos puede llamar al 813-364-0364 y nosotros buscamos justicia para usted. Gracias por ver el video.